¿Y quieres lamerlos? ¡Danshee-san! ¡Sono ota suki desyane! ¡Utate to! Dorothy entona una cancha parte endeudado y Dorothy no soporta verlo ¿Nanda coisua? ¡Eheh! 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 ¡Como! Encuentran un cifrado dentro de un diente por fin creyeron que con el dinero volvería a ser como antes pero quien contrató a Danny fue el duque de Normandía ¡Abu!